Desolación en los habitantes, inundaciones, falta de infraestructura en los servicios básicos, destrucción en las enramadas por el paso de las tormentas, de los huracanes en esta temporada de aguas, desempleo aunado a los de inseguridad en la verdadera cara que presenta ahora Playa Morenita o Playa Azul y que han sido la causa de que se aleje el turismo. El afectado con inundaciones Isabel Reyes Carvajal expresa su situación. Mire, aquí tenemos ya más de ocho días con la lluvia aquí prendida y aquí puro en el agua, puro en el agua, no podemos ni trabajar, no hemos sacado ni para las tortillas ahorita casi, porque el coco que vendemos lo compramos. Pues aquí, aquí conmigo nadie ha venido, hasta ahorita que están presentes ustedes aquí. No, pues se debe tenerse ni se ha parado por aquí. Otro de los que han sido afectados por los fuertes oleajes del mar, Héctor Gómez dice. Así que todo el movimiento en Playa Azul se ve afectado por la tormenta debido a que, pues como se ve, las enramadas ya han sido destruidas, el oleaje llega prácticamente hasta las cocinas y pues ahí hay afectación de todo el mobiliario y principalmente, pues no se puede trabajar ahorita, incluso la pesca también pues se ve afectada ahorita, no podemos entrar a pescar debido al alto oleaje. Ahora también el turismo, pues cuando viene se queja mucho de la infraestructura, los drenajes están muy dañados, hay inundación, hay maltrato en el pavimento. Realmente se comprende que el turismo no quiera venir porque, por el mal estado en que se encuentra en sí el pueblo, ¿verdad? Y el jefe de esa tenencia de Playa Azul, Eleazar Juárez Rodríguez, reconoce las afectaciones que siempre surgen en esta temporada. Años anteriores que lo que es la avenida Menustiano Carranza de Playa Azul, más que nada, para ser más exacto, lo que es la entrada del boulevard hacia el centro de la población, pues año con año que temporada de lluvia son inundaciones bastante fuertes. Hemos tratado esto con las diferentes administraciones dentro del tiempo que yo he estado aquí en la jefatura de tenencia y anteriormente que estaba con el anterior jefe de tenencia, pues ya hemos hecho mucho hincapié en que esta avenida no se es parte baja de la población, no hay un buen, como lo hemos hecho también del conocimiento en su momento, no hay un buen desagüe en cuestión de alcantarillado y todo eso, entonces eso hace que con cualquier lluvia inmediatamente la avenida Menustiano Carranza se inunde, afectando a las viviendas que ya están establecidas, casas y todo eso, no digamos de la avenida que se pierde totalmente con la inundación. Reportó para CB Noticias, Norbel Garza.